Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo desinstalar un driver completamente. Bueno, ¿qué es un driver? Pues un driver no es más que una herramienta de software que sirve de mediador entre lo que sería nuestro equipo, con las piezas de hardware que nos representa, y lo que sería el sistema operativo, que en este caso es Windows. Bueno, pues para saber cómo se desinstala un driver, un controlador que da problemas, lo voy a explicar de dos maneras distintas. Aquí en la descripción del vídeo voy a poner un enlace directo hacia mi página web donde os lo explico paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Inicio y pulsar el botón derecho del ratón, y entraremos en Administrador de dispositivos. Una vez que estemos dentro de Administrador de dispositivos, pues podremos desinstalar, por ejemplo, el adaptador de red, ¿vale? Y por ejemplo tienes este adaptador de red de Wi-Fi, lo seleccionamos, le damos botón derecho del ratón y le damos a desinstalar el dispositivo, ¿vale? Evidentemente, si lo haces con conexión a Internet al rato, pues se volverá a actualizar solo, por lo que es conveniente desactivar el Internet a la hora de desinstalar el dispositivo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no es tan fácil de desinstalar completamente lo que sería una pieza, la herramienta esta de los drivers, los controladores y demás, es por ello que podemos recurrir a un programa de terceros, en este caso, aquí se llama DDU o también Display Driver Uninstaller, que podemos acceder desde el siguiente enlace, vamos a su página oficial y lo descargamos desde aquí, ¿vale? Es portable y una vez que lo descarguemos, pues veremos una ventana como esta. Lo ejecutamos y eso nos dirá que podemos iniciar en modo seguro para que sea más efectivo, tal y cual. Bueno, pues una vez que estemos en esta ventana, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, si tenemos un problema con nuestra gráfica, pues seleccionar GPU y aquí nos sale del tirón que tenemos instalados los últimos drivers de la G4, que es la que yo tengo, pues para desinstalar estos drivers tendremos que dar a limpiar y reiniciar. De esta manera se borrará el driver y se volverá a reiniciar el ordenador y no tendremos driver ninguno, eso sí, hacerlo sin internet, que si no, muchas veces se descargará, en muchos de los casos, se descargará la última versión del driver disponible, ¿vale? Y así ya, pues si te da problema la última versión del driver, pues instala la versión anterior y listo. Bueno, pues este sería un sencillo vídeo donde te he enseñado a desinstalar el driver completamente en Windows 10. Espero que te haya gustado y nada, que te suscribas y que le dejas la campanita para estar en tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!